Firi, esta canción es para el amor de mi vida Dice Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna Por usted, ay por usted yo me vuelvo un ladrón Por usted, ay por usted yo me robo la luna Eres mi deseo, mi estrella Eres lo mejor, la cosa más bella Al verte nacer fue Dios que me enseñó que la vida es bella Te quería decir que te quiero tanto Que ni te imaginas cuánto Que eres lo mejor de mí Por eso te canto Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna Por usted yo me vuelvo un ladrón y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas que no había hecho ninguna Por usted, ay por usted yo me vuelvo un ladrón Por usted, ay por usted yo me robo la luna Mi felicidad, mi vida dorada Tú lo que yo más quiero, mismo nada Quiero decirte que aunque te digan todo De verdad, nadie sabe nada Que eres lo mejor de mí, mi presente Mi futuro, mi pasado, lo de siempre Tú vas a ser ese que voy a querer Aunque te digan que no te quiero ver Que yo te quiero Y tú me quieres Ay, tú naciste pa' mí Yo te juro por mi madrecita Que tú vas a tener todo lo que necesitas Y no me importa lo que digan Cómo me la tengo que buscar Si hace falta me la voy a robar Papi, voy pa'lante Es mi hora de demostrarle al mundo Que soy el mejor cantante Y por usted voy a hacer que todo el mundo se levante Cuando este loco cante Porque nació para mí Yo soy su papá Por eso es que de mí lo mejor Yo le voy a dar Por usted yo me vuelvo un ladrón Y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas Que no había hecho ninguna Por usted yo me vuelvo un ladrón Y me robo la luna Por usted yo haría tantas cosas Que no había hecho ninguna Por usted Por usted Por usted Por usted Ay, por usted Yo me vuelvo un ladrón Por usted Ay, por usted Yo me robo la luna Yo me vuelvo un ladrón Yo me vuelvo un ladrón Yo me vuelvo un ladrón Y yo me vuelvo un ladrón